En la cápsula mental pasada platicamos del proceso de aceptación, que es el punto de partida. Muchas personas no resuelven procesos emocionales porque no han partido el viaje, porque no han comenzado. ¿Dónde se comienza? ¿Cuál es el punto cero? Es como tratar de entrar a una competencia sin pasar de inicio por la primera línea de meta y te metes a la mitad. Nunca vas a acabar la carrera así. Necesitas empezar desde el punto cero hasta llegar al final. Ese primer punto de partida se llama aceptación. Cuando estás en medio de un conflicto tremendo, cuando tuviste una pérdida importante, cuando algo duele un montón, lo primero que tenemos que hacer se llama aceptación. Ese punto de aceptación es el que nos abre la puerta para llegar al segundo punto en la carrera, que se llama aprendizaje. Ahí sí, ese aprendizaje es el ¿por qué pasó esto? En este primer punto de la aceptación, bueno, de hecho todo el proceso del duelo parte de la negación y termina en la aceptación, que es como de ya lo acepté, sí hubo una pérdida, sí me dolió un montón, ya está, ok, ya, ya llegamos a este primer punto de la aceptación para que la vida siga adelante. Pero uno de los problemas que solemos tener es que no aprendemos y no aprendemos porque nos estamos pregunte y pregunte ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué yo? ¿por qué a mí? ¿por qué ahora? ¿por qué tú? ¿por qué? Y nos estamos preguntando cosas cuando no estamos emocionalmente listos para aprender. Estamos sintiendo un dolor tremendo y parte de la aceptación es esto que en el budismo llaman empollar la emoción. O sea, abraza tu emoción, duele, sí, sí duele y duele un montón, que siga doliendo. No, no es esta cosa que solemos hacer con los niños, ya sabes, cuando se cae una niña y se raspa la rodilla y está llorando y le dicen, mi amor, mira, mira, distráite, mira el pajarito, mira el guaguá, mira el no sé qué. No, 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 no te distraigas del dolor, siéntelo, empóllalo, es decir, ponte a sentir el dolor, ok, la tristeza, la ansiedad, la angustia, quédate ahí hasta que pase, va a pasar, te prometo que va a pasar. Evidentemente, por favor, si ya llevamos un buen rato, un par de meses y el dolor de plano no pasa, necesitamos ir a consultar a un psiquiatra. Eso se llama un duelo complicado, pero normalmente pues va fluctuando y va subiendo y va bajando, pero el dolor pasa, termina pasando. Bien, ahora, ya que empollé la emoción, ya que sentí, ya que validé que sí duele un montón, ya, ya estoy, ya estoy ahí, ok. Ahora el dolor pasa y ahora sí, ya con las emociones frías, llegamos a este segundo punto, que es ¿por qué pasó? Dicen por ahí que el ser humano es la única fruta que se echa a perder antes de madurar. Es un juego de palabras, pero es muy interesante, maduramos mucho menos de lo que podríamos madurar. Podríamos aprender cosas emocionales mucho más rápidas, pero pues como nunca nos detenemos a preguntar ¿por qué? Cuando las emociones ya están frías, sino que solo nos preguntamos ¿por qué? Como una estrategia para no terminar de aceptar lo que pasó y duele, pues no aprendemos. ¿Por qué? Es un aprendizaje. Aceptación es el punto de partida. Preguntarnos ¿por qué? Es una ruta de aprendizaje. ¿Qué pasó? Y esto te lo he platicado, hay por ahí un episodio en el podcast de Supracortical, que se llama Querido Diario, donde platico de esto y me echo un choro mucho más largo, pero aquí te hago el ultra resumen. Siempre les digo, cuéntame qué pasó y qué sentiste. Ahora te hago una pequeña modificación a esto. Cuéntame qué pasó y por qué pasó. Dos, qué sentiste y por qué lo sentiste. ¿Qué pasó en esta relación? Pues fíjate que yo incurriera en una infidelidad o me engañaron o simplemente me dijeron que ya no quería estar conmigo. Yo qué sé. Oye, ¿qué pasó en este trabajo? La verdad es que al final no pude con la chamba. Lo que tú me digas, no, sí podía, pero metieron a alguien más y entonces fue súper injusto. Porque lo que tú me digas. Tema familiar, tema laboral, lo que tú me digas. ¿Qué pasó? Cuéntame la historia como si fuera una noticia de periódico. ¿Qué pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Cómo pasó? ¿Quiénes fueron los personajes involucrados? Cuéntame la noticia. Y luego hazme un análisis de la noticia. ¿Por qué? ¿Por qué pasó? No, pues, traíamos una pequeña diferencia de edad de 47 años. Ay, no me digas, pues, se complica. Pues es que sí, claro, la diferencia generacional o lo que tú quieras. No, pues es que, a ver, yo salí de la escuela con la idea de que si siempre entregaba mis proyectos a tiempo, yo iba a crecer en la empresa y resulta que se requiere mucho más un tema de conocer a las personas correctas y es súper injusto porque entonces mi apellido, mi color de piel o mi género, mi... Cuéntame, cuéntame. Y haz el análisis. ¿Qué pasó? ¿Y por qué pasó? Como un rubro aparte, ahora cuéntame, ¿qué sentiste? Pues en tal momento me sentí triste y en tal momento me sentí ilusionada y en tal momento me sentí preocupado y en tal momento me sentí enojadísimo y en tal momento... Lo que tú me digas, cuéntame, cuéntame qué sentiste. Y trata de identificar. Esta parte suele ser un poco más complicada y muchas veces ahí es donde ir a terapia puede ayudarnos mucho, pero no siempre tiene que ser en terapia, ¿no? A veces lo podemos ir aprendiendo, intuyendo nosotros a solas. Pero de inicio esta parte de decir, ¿por qué lo sentí? Normalmente creemos que pues porque es lógico, porque todo el mundo lo hubiera sentido igual. No, no, no es cierto. No es cierto. De repente se muere la abuela, ¿no? Y hay unos que están tristes y otros que están contentos y otros que están enojados y otros que están indignados y otros que sienten culpa y otros que sienten... Y es como, pues a todos se nos murió. La misma abuela, la misma persona se nos murió. Sí, pero no todos sentimos lo mismo. Entonces, deja de creer que lo que sentiste tiene un porqué universal. ¡Ay, pues qué esperabas! Si me robaron la cartera, pues obviamente me iba a enojar. No, hay gente que se hubiera sentido avergonzada y hay gente que se hubiera sentido triste y hay gente que se hubiera sentido culpable y hay gente que se hubiera sentido indignada y hay gente que... Entonces, entiéndose, vale. ¡Qué bueno que te hayas enojado! Nada más explícame por qué. Estamos platicando ahora del porqué. El porqué es una ruta de aprendizaje. La aceptación es un punto de partida y el porqué es una ruta de aprendizaje. En la próxima cápsula mental vamos a llegar a un tercer paso que es fundamental. Porque el otro gran problema que tenemos es que la gente se queda atorada en el porqué. Ya sea que de inicio no quieren pasar por el punto de partida de la aceptación o ya sea que al final no hemos podido dar el paso siguiente, que es crucial. Ya lo veremos en la próxima cápsula mental. Pero de inicio este es aprendizaje. Lo que quiero es aprender. Aprender cómo funciona el mundo y aprender cómo funciono yo y cuál es esta relación que existe entre nosotros y qué está pasando y cómo lo vivimos. Pero lo vamos adentrándonos en nuestras emociones, lo vamos comprendiendo poco a poco. ¿Qué pasó y por qué pasó? ¿Qué sentí y por qué lo sentí? En terapia, te decía, normalmente te ayudan a entender ¿por qué lo sentí así? Bueno, pues porque se parece tanto a cuando mi papá no pasó por mí a la escuela temprano y me quedé esperando tres horas. Pues porque se parece tanto en todas las veces que me han discriminado, humillado. O bueno, pues porque se parece tanto a la cantidad de veces que no he alcanzado mis sueños. O se parece tanto... Yo qué sé. Y vamos haciendo esta búsqueda emocional de en qué se parece una situación con otra. Y verás que los personajes normalmente se parecen. Es la misma figura de autoridad. Es el mismo grupo de amigos. Es mi misma sensación de que no soy suficiente para algo. Es yo qué sé. Pero ahí es cuando uno va diciendo ¡Ay, mira, sí es cierto! A mí esto me duele mucho. ¡Ay, mira, claro! Es que yo siempre pienso tal cosa. ¡Ah, por supuesto! Es que siempre elijo de tal manera. Y entonces empiezo a hacer este recuento y empiezo a darme cuenta de que no sólo pasó, sino que hubo un por qué. Y no sólo sentí lo que sentí, sino que hubo un por qué sentí lo que sentí. Venimos de la aceptación y llegamos al por qué. ¿Por qué pasó? ¿Por qué lo sentí? Es un proceso de aprendizaje. Y vamos a un tercer punto que ya platicaremos en la próxima cápsula mental. Gracias por escuchar Sopracortical. En verdad me interesa muchísimo conocer tu opinión sobre este episodio o cualquier otro que quieras platicarme. puedes encontrarme como en Twitter, en Facebook y en Instagram. Quiero darte las gracias por escuchar Sopracortical y sobre todo por suscribirte y seguirme donde sea que estés escuchando este programa y así te puedes enterar todo el tiempo de nuestros próximos estrenos. Sopracortical 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 Sopracortical